Aún Patty Navidad no se encuentra para nada bien. Luego de dar positivo a esta enfermedad, sean bienvenidos a Famous Claus Up. Luego de que fue confirmado la hospitalización de Patty, fuentes del diario Reforma afirmaron este miércoles 11 de agosto que ella permanece hospitalizada y que su estado está algo complejo. Esto es debido a una baja de oxigenación y otros síntomas que los produce la enfermedad. También comentaron sobre las actitudes que tenía Patty en el show donde estaba participando y por esto hubo muchos inconvenientes en el programa. Según la información, Patty no tomaba las medidas saludables adecuadas, las medidas que en el programa le pedían que tuviera. Ella siempre se negó a cuidarse, no hacía caso. Esto lo comentó alguien, se desconoce su identidad. Otra de las cosas que estarían comentando sobre Patty es que no les respondía mal cuando le decían algo, pero no respetaba las normas que tenían y cuando descubrió que tenía la enfermedad, no quiso tomar ningún medicamento. Tampoco se cubría su cara ni tenía distancia con las demás personas y esa actitud incomodó a muchos de sus compañeros, aunque sí aseguran que muchos en el programa están interesados por la salud de Patty. Enventaneando se confirmó que sí ingresó a un hospital y a pesar de cómo se encontraba está estable. Se informó que había presentado una baja de oxigenación y descartaron que estuviera con aparatos en el hospital. Este caso ha llamado la atención de muchos debido a que desde el inicio de todo esto ha mostrado que no está a favor de lo que dicen y de los medicamentos que han salido para controlar un poco a la enfermedad y hasta lo ha hecho saber a través de sus redes y por haber dado a conocer varios comentarios sus cuentas fueron cerradas. El pasado 29 de julio Patty Navidad dijo que no tenía esta enfermedad y lo hizo saber a través de una publicación realizada en su Instagram. Luego de esto su cuenta también sería desactivada y allí comentaría pues que no sentía nada y que se encontraba muy sana. Pero bueno, ya muchos medios han confirmado todo lo contrario y sabemos que se encuentra con esta enfermedad hospitalizada. Hoy más que nunca Patty Navidad se encuentra como muchas personas tratando de salir adelante, tratando de salir de ese estado y esperemos de verdad que ella pueda salir de allí sin ningún inconveniente. Y como lo he dicho en muchas ocasiones, sigamos cuidándonos y así no solamente nos cuidamos nosotros sino también nuestros familiares. Usemos todo lo que nos indiquen para cuidarnos lo más que se pueda. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.